Estos son los titulares en Hora 22. Hoy se realizaron dos cambios en el Gabinete Regional de Aysén. Tres detenidos por microtráfico de marihuana y cocaína. Consejero Regional Julio Uribe irá a las primarias para candidato a alcalde. En Porcha, Aguas Patagonia y Energía Austral, presentan en Canal 11 Puerto Aysén, Hora 22. ¿Cómo le va? Bienvenidos. Comenzamos a revisar informaciones día viernes ya, 13 de noviembre de este año 2015. De inmediato damos a conocer las informaciones, como es habitual en este horario, aquí en las pantallas del canal de la gente de Aysén. Bueno, le contamos que hoy se realizaron dos cambios en el Gabinete Regional de Aysén. La Ceremia de Gobierno, subrugante de la región de Aysén, Carolina Rojas, ha informado esta mañana de dos cambios en el Gabinete Regional. En este sentido, Gabriela Retamal Retamal dejará la Ceremia de Justicia para incorporarse a vivienda y en su lugar asumirá el abogado Cristian Díaz Sandoval. De acuerdo a instrucciones del Intendente Jorge Calderón Núñez, ambas autoridades asumen sus funciones a partir de hoy. Muy bien, continuamos entonces con otras informaciones. En lo político, el consejero regional Julio Uribe se someterá a elecciones internas de la nueva mayoría para participar como candidato a alcalde por dicho sector político. Yo quisiera decir que en realidad fui nominado por el Partido Radical para poder competir en las primarias de alcalde que se van a realizar el próximo año en el mes de junio. Así que en ese sentido estoy con toda la disponibilidad, las ganas de poder hacer una buena representación. Y siento que tengo las habilidades, virtudes, mi carrera profesional, tanto profesional como particular, lo han mostrado. De que tengo toda la fuerza y el conocimiento como para poder desempeñarme en un cargo como tal. Además, con el apoyo, cierto, de mi partido, de mi familia. Y creo que eso es lo más importante que tengo. Y bueno, ahora ya estamos metidos en esto, así que hay que echarle para adelante y esperar que salga todo bien. La ciudadanía es sabia y sabrá apoyar a quienes lo representen mejor. Yo a los 14 años ingresé a bomberos, después estuve en comités vecinales, en juntas de vecinos. He tenido una carrera social bastante grande, con muchos logros, con muchos logros. Y el acercamiento a la comunidad ha sido desde siempre. Yo llegué justamente al Consejo Regional por todas las actividades sociales que hacía. Nunca lo busqué. Llegué ahí. Y hoy día estoy en este momento también no buscado, sino que por una representatividad que tengo por mi partido. Y el partido tiene que tener un candidato y es el único que tiene una cantidad de votos que lo está apoyando la gente. Entonces, sí o sí tengo que estar. Ahora el tiempo lo irá, el trabajo. Y también no es un trabajo que lo voy a hacer desde ahora en adelante, sino que es algo que ya he venido haciendo desde siempre. Mi forma de ser no la voy a cambiar. Vamos a seguir por la misma senda que la comunidad se está dando cuenta. Mi forma de trabajar y vamos a seguir así. Tres detenidos por microtráfico de marihuana y cocaína. Se trata de tres hermanos, todos mayores de edad. Así es. El día de ayer en el Tribunal de Garantía fueron formalizados tres personas mayores de edad, tres hombres, los cuales estaban dedicados a la comercialización de droga en la comuna de Porta Aysén. ¿Específicamente de qué droga estamos hablando? Marihuana prensada y cocaína. ¿Cuánto más o menos? Aproximadamente casi un kilo de marihuana prensada y como 50 gramos, 700 miligramos de clorhidrato de cocaína. ¿En qué conclusión quedaron ahí? Dos de ellos, son hermanos, dos de ellos quedaron con medida cautelar del artículo 155, con arresto domiciliario parcial nocturno desde las 8 a las 6 de la mañana en su domicilio y el tercero se pidió la prisión preventiva de ellos que importaba una cantidad más importante de droga. El tribunal no accedió a la prisión preventiva, sin embargo, se apeló a una audiencia el cual el día de hoy se está viendo la causa en la corte de apelaciones de Coyarque. ¿Cómo se logra llegar a este hecho? Bueno, a raíz de una investigación y de un llamado anónimo de que en la población Gabriela Mistral tres jóvenes se estaban dedicando a la venta de droga. Y a raíz de eso se hacen vigilancias discretas y se sorprende a uno de los imputados en el momento en que estaba vendiéndole droga a otra persona que también fue detenido, pero él fue dejado en libertad y no pasó a control de detención. ¿Se tiene un antecedente cómo se adquirió esta droga? Uno de ellos dice que la adquiere de una persona que vive también acá en Puerto Aysén y el otro hermano dice que él la adquiere porque se la envían desde Santiago a través de correos de Chile. Por encomienda. Ahora, ¿ellos han prestado la colaboración que ustedes consideran pertinente? Dos de ellos prestaron declaración y el tercero hizo uso de su derecho a guardar silencio. ¿A cuánto es la condena que ellos se exponen? Bueno, uno de ellos fue formalizado por tráfico, el cual se expone a una pena que es de presidio mayor en su grado mínimo medio, de cinco años un día a quince años. Y los otros dos hermanos que fueron formalizados por microtráfico, una pena de presidio menor en su grado medio, de 541 días a tres años. ¿Tenían antecedentes anteriores? Dos de ellos no tenían antecedentes penales anteriores. La persona que fue formalizada por tráfico sí tenía dos condenas anteriores en procedimiento monitorio por consumo y la otra persona por... y otra condena por lesiones. ¿Continúa la investigación? Se está siguiendo todavía la investigación, no está cerrada aún. El plazo que fijó el tribunal es de 90 días a contar del día de ayer. Se continúa realizando en la región de Aysén la campaña de vacunación contra el sarampión. Libertad, libertad, libertad. ¿Qué número me dejó en la región? 331. 331. Eso quedaba como de 21 de mayo hacia arriba. Recorriendo calles de Coyhaique, buscando el brazo izquierdo de los niños y niñas entre un año y cinco años, 11 meses y 29 días, que aún a más de un mes del inicio de la campaña de vacunación contra el sarampión no han sido inmunizados. Y es que comenzó la segunda etapa de campaña. Ya se vacunaron los públicos objetivos en colegios, jardines infantiles y salas cuna. Ahora, a buscar los que faltan para cumplir con las coberturas que se ha propuesto al sector salud, con listado en mano, buscando los rezagados. Y hay días en que colocamos 11 vacunas a domicilio. 11 y hay días en que colocamos 5 también. Pero lo importante es que se hagan rescate. Y empezamos hace como dos semanas a visitar casa por casa para rescatar a estos jóvenes que no van ni al jardín ni al consultorio y para que estén con su vacuna de sarampión al día como corresponde. Y así todo el día rescatando en domicilios a los niños y niñas que aún no han sido vacunados. A la fecha, a nivel regional, las coberturas alcanzan el 80%, siendo la comuna de Puerto Cisnes la que llegó a la meta con un 96%. Coyaique y Chile Chico alcanzan el 82% y O'Higgins y Río Ibañez llegan al 81%, siendo la más baja Puerto Aysén con un 73%. Pero no todo resulta al momento de buscar los rezagados porque las coordinaciones y la logística en ocasiones fallan. Parece que no está la persona. Al no estar el aime en el domicilio, yo le dejo una citación a la mamá con el nombre del paciente para que ella se acerque al consultorio a vacunar a su hijo. Aún faltan 1.200 niños por vacunar en los 13 días que quedan de campaña, donde los equipos de salud insisten en su importancia. Es muy importante que los papás se acerquen, sobre todo a aquellos niños que no están asistiendo a los jardines, que no asisten a las escuelas y que están, digamos, lejos de nuestros alcances donde pudimos concentrar las primeras semanas de vacunación. Hago un llamado a los padres a continuar con este esfuerzo, apoyando también la salud de nuestros niños, haciendo este importante acto de promoción de salud y de prevención de enfermedades, vacunando a sus niños. Este viernes, el vacunatorio móvil se ubicará en el Centro Médico Aysén de calle 21 Mayo, en la capital regional. El sábado hará lo mismo durante la mañana en la Feria Las Quintas y durante la tarde se ubicará en el Paseo Horn. Una campaña que en la región de Aysén a nivel país lleva el segundo lugar de mejor cobertura, seguida de la región del Maule. Si usted aún no vacuna a los suyos, hágalo. Porque sin sarampión, todos ganamos. El Intendente Regional participó de Ceremonia de Estrategia Regional 2014-2020. En una ceremonia encabezada por el Intendente Regional, Jorge Calderón Núñez, y a la que asistieron diversas autoridades de gobierno, además de representantes del mundo académico, empresarial y social, se dio a conocer la Estrategia Regional de Innovación 2014-2020, elaborada por el Gobierno Regional de Aysén, documento de planificación que busca traspasar el enfoque empresarial y tecnológico de la innovación a las políticas públicas orientadas al desarrollo regional, dentro de un contexto de sostenibilidad ambiental, bienestar social y económico, mediante la innovación y en base a sus capitales naturales, humanos y sociales. Para el Intendente Regional, el lanzamiento de esta Estrategia de Innovación es la culminación de un trabajo serio y sostenido en el tiempo, y que involucró a un variado número de actores. Hoy día estamos contentos, no solamente porque lo estamos lanzando, sino que también porque contamos con autoridades nacionales y regionales, pero también con una respuesta importante del público, no solamente de los innovadores, emprendedores y emprendedoras, sino que también de la sociedad civil. Nosotros entendemos, y eso ha quedado registrado en esta estrategia, que la innovación no solamente tiene que ser desde el punto de vista empresarial, que por cierto es importante, también tiene que estar ligada a la academia, el mundo empresarial, pero también la sociedad civil en su conjunto. Por eso destacamos también en este lanzamiento un programa piloto que tiene la Corfo que habla de innovación social, de la búsqueda de soluciones inteligentes que vengan precisamente de los problemas cotidianos que visualiza la comunidad y que sean ellos mismos los que busquen la posibilidad de solucionarlo a través de las herramientas que tenemos hoy día a disposición. Para las autoridades, la presentación de este documento no es la culminación de un trabajo, sino que es el comienzo para la construcción de las demás dinámicas y diálogos dentro de la región. Juicio que comparte Juan Paulo Vega, director del Programa Regional de la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología, CONICID, quien dijo que ellos como institución han venido desarrollando por años un trabajo de apoyo al gobierno regional en proyectos de ciencia y tecnología con un alto impacto en la sociedad Aysén y que esta nueva estrategia servirá para delinear y complementar el trabajo futuro. Nosotros estamos muy contentos de la ceremonia que se ha realizado hoy día para el lanzamiento de esta estrategia que propone un marco de acción y aclara determinados ejes estratégicos donde nosotros podemos fortalecer y profundizar aún más el trabajo con la región, por ejemplo en el ámbito de formación de capital humano avanzado en ciencia, tecnología e innovación, pero también algo que mencionaba el intendente en su presentación que es el capital social, fortalecer, profundizar las redes, el trabajo conjunto en la región. En la ocasión también se llevó a cabo la inauguración de la Feria Regional de Innovación donde diversas entidades mostraron de manera lúdica y gráfica sus experiencias de innovación financiada con fondos del gobierno regional o a través de la línea de prototipos regionales de innovación social de Corfo, entre otros, con una amplia gama de proyectos desde productos alimenticios a investigaciones sobre energía geotérmica. Uno de los expositores presentes en la feria fue Sebastián Fritsch, quien mostró su innovador proyecto apícola consistente en pequeños panales de miel que pueden ser consumidos directamente en la mesa. En el año 2010 tuve la oportunidad de ir a trabajar a Canadá como obrero apícola especializado y pude visitar varias empresas y ahí conocí una en que hacían un formato de miel en panal plástico de una miel que no es de muy buena calidad y lo exportaban sin embargo todo a Japón. Un modelo poco atractivo, con una miel no muy buena, sin embargo con una venta extraordinaria. Conociendo la calidad de miel que tenemos en la Patagonia y pudiendo aplicar productos más nobles como la madera de lenga para hacer un formato, ahí surgió la idea y empezamos a trabajar los primeros prototipos hasta que llegamos a un modelo que es fácil para el apicultor trabajar, fácil para la abeja de llenar y que hoy ya estamos en etapa final de validación y ahora ya tenemos que entrar a la parte ya de marketing, diseños de etiquetas o algún pirograbado, qué sé yo. Finalmente es importante destacar que si bien Aysén ya cuenta con una política regional de ciencia, tecnología e innovación aprobada por el Consejo Regional el año 2011, esta nueva estrategia regional no duplique ese trabajo, sino que la complementa aportando conocimiento orientado hacia la integración y articulación del sistema regional de innovación y pone un marco para las futuras políticas y planes de la política regional de ciencia, tecnología e innovación. Vamos a ver a continuación una intervención del diputado de nuestra región, Iván Fuentes, donde interviene con la finalidad de que se adopten medidas para el desarrollo, fomento e innovación de las cooperativas campesinas y agrícolas. Muchas gracias, señor presidente. Por supuesto que para apoyar este proyecto, agradecer a la diputada Alejandra Sepúlveda que nos invite a formar parte de este anhelo. Los pequeños hortaliceros, los pequeños huerteros en la séptima región, en la sexta región, están trabajando solos ahí en algún minuto contra el mundo. El poder que las cooperativas vayan en amplio respaldo. Le decíamos al ministro de Agricultura y al subsecretario de Agricultura, si le damos la misión a una persona que le haga un cerco a uno, le pasamos la pala, le pasamos el martillo, las estacas, las rampas y el alambre y no le pasamos la pala, lo que estamos haciendo es que esta persona por conseguirla va a perder el día. Cuando al campesino le pasamos solamente el trastor y no le pasamos los otros elementos, lo que pasa es que este no pierde el día, este pierde la primavera. Y la primavera es fundamental. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo es que se pueda, mediante las cooperativas, respaldar en donde se le pase un kit de herramientas al campesino para que no le falte en los elementos de trabajo técnico para competir. Mientras tanto, estamos sembrando con huellas y con arados en el sur. En la zona central estamos sembrando con los caballos y el apero. Lo que queremos es que le pasen herramientas técnicas para que trabajen. Las cooperativas son una posibilidad. Hay campesinos que pueden formar una G y eso significa tener 25 campesinos unidos en una organización. Tienen que organizarse también, darle la posibilidad en menor número de campesinos. Porque hay rinconados donde hay 5 y por no tener la posibilidad de formar una organización, se quedan fuera de las posibilidades de respaldo del Estado. Sé que la Comisión de Agricultura ha hecho un gran trabajo acá en el Parlamento. Estoy formando recién parte de ello y he visto que han hecho un trabajo muy bueno. Pero es muy importante que las cooperativas vayan en amplio respaldo a nuestros campesinos. El entregarle tecnología para que los campesinos compitan. En otros países están sembrando técnicamente y nosotros podemos también hacerlo en nuestro Chile. Así que hay gente que tiene como hacerlo, sí. Pero hay campesinos que están en una rinconada y que están solos contra el mundo y allí la mano del Estado tiene que estar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.